Quiero verte A veces pienso si o no responderte Quiero asombrar y sorprenderte Pienso en mis palabras, ser elocuente Recuerdos trágicos Lo visto en estrellas fugaces como tan rápido Pasa por el cielo Iluminando las estrellas Me encanta su belleza, su misterio Lo que nadie quiere es lo que quiero Recuerdos trágicos Un recuerdo corto pero especial y mágico Tan romántico Un recuerdo corto pero especial y mágico Tan romántico El entorno anda muy romántico Muy romántico, no espero verte sola El día de hoy El entorno anda muy romántico Muy romántico, no espero verte sola El día de hoy Te espero en las afueras, en la calle Busco ser alguien, siento nadie Contigo me siento fuerte, siento débil Escondo doble vida Al estilo de The Devil Y ese signo en la capela Una carta para una mujerzuela Algo termina y otra comienza Solo quiero que sepan que, que sepan que ¡Gracias! ¡Gracias!